Luego de casi 15 días, fue sepultada Guillermina Rubín Ramírez, la mujer de 31 años de edad que fue brutalmente asesinada y cuyos restos fueron encontrados en dos lugares distintos. Una parte de sus restos, qué terrible hasta decirlo, todavía no aparece. Amigos y familiares dieron el último adiós a Guillermina en el panteón de San Francisco Totimeguacán, pues ella era originaria del barrio de San Juan, perteneciente a esa junta auxiliar. Guillermina era mamá de tres pequeños. Hasta el día de hoy, hasta el momento, hoy en la mañana, el gobernador dijo que ya se está investigando, pero no se ha dado a conocer todavía ningún avance sobre la investigación de este caso de la muerte de Guillermina. En tanto, los familiares de Guille, así la llamaban, siguen velando su cruz en espera de que este crimen sea esclarecido y, por supuesto, castigado.